Ella no puede marcharte Cupido, porque te ha sido bandido Porque te gusta bordear conmigo, porque no quiere que tú y yo somos amigos Por ella, si por ella voy perdido, por ella no he encontrado el camino Ayúdame, procura usted, de noche a mal olvido Cupido, cupido, vente a mi ver, te estoy buscando a quien me quiera Cupido, cupido, vente a mi ver, te estoy buscando a quien me quiera Y si puede ser que te eligiera, procura usted que sea ella Si puede ser que te eligiera ¿Dónde estamos? En el parque al laberinto En el laberinto Una hora y media para encontrarlo ¿Eh? Una hora y media Para encontrar la salida del laberinto que está aquí detrás Por aquí, así, por allí que se ve más No, no No, no es motivo Esaqui que parezca pudo ¿Saben que ha tragado